París 2024, una ceremonia nunca vista. Este año los Juegos Olímpicos tendrán una ceremonia completamente distinta a todo lo que se ha visto hasta ahora en el mundo olímpico. Por primera vez la inauguración no tendrá lugar en un estadio olímpico, sino que la propia ciudad será el terreno de juego. La idea de todo esto es promocionar al máximo los lugares icónicos de París, convirtiendo a la ciudad en un escaparate turístico. Lo más llamativo es que la entrada será gratuita para los aficionados, que podrán disfrutar en primera persona de los más de 10.000 atletas que competirán estos días subidos en barcos por el río Sena. La hora de inicio elegida por la organización será las 7 y media de la tarde del día de hoy y se prolongará hasta casi la medianoche. Habrá 100 embarcaciones que navegarán por los distintos países, llegando en la parada final a los pies de la Torre Eiffel. Desde OK Diario ya se ha comprobado el correcto estado del agua, elemento fundamental para estos juegos. Todo esto suena muy bien, pero hay un problema. La seguridad de los atletas. 45.000 efectivos policiales, tanques, personal del ejército de tierra e incluso bomberos, blindan París. Amenazas terroristas como las del grupo Hamas han hecho saltar las alertas. En el vídeo que se ha viralizado a través de redes sociales, supuestamente Hamas ha amenazado con que correrán ríos de sangre por todo París. Tal es el despliegue policial y de seguridad que durante el partido Israel-Malí celebrado el pasado miércoles, los aficionados israelíes acudieron con banderas del país, sin despertar ninguna alerta de seguridad que pudiese afectar a las personas que allí se encontraban. Sin embargo, hoy amanecemos con esta noticia. A pocas horas de que arranque la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos, la empresa nacional ferroviaria de Francia anuncia un ataque masivo que ha paralizado la red de trenes. Tres de las cuatro líneas que llegan a París están afectadas. La operadora aconseja a todos los viajeros que aplacen su viaje y no acudan a la estación. No se prevé que el problema se pueda solucionar hasta el próximo lunes. Esperemos que estos problemas, además de la lluvia, no impidan el correcto desarrollo de estos juegos. ¿Y tú qué opinas de todo esto? Deja tu comentario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!